Bienvenidos. Sobre la imagen que estáis viendo, sobre la fotografía que estás viendo, voy a hacer la acuarela de hoy. Es un paisaje en el que se ve una casa, hay unas montañas al fondo, otras todavía más lejanas. Voy a intentar que se note esa lejanía de las de las montañas y luego ver cómo se va acercando hacia mí. Voy a empezar por el cielo y voy a comenzar con un poco de naranja. Escena natural. Levanto un poco el papel para que tenga más ángulo, alizarina, esto lo que quiero es darle un poco de claridad en la zona, en la zona de abajo de la pintura. Vamos llegando, ya llegando hacia las montañas. Bueno, pues lo que he hecho ha sido dar un tono en toda esta parte de arriba y a la vez de dar un tono, pues mojar el papel, que es lo que he hecho. Y ahora voy a poner, a coger un poquitín de azul ultramar. Le voy a mezclar con ceruleo y ultramar. Y doy aquí arriba unas pinceladas largas. Ceruleo. Lo mezclo bien, un poco más de agua. Y ahora tengo cuidado porque si lo pongo demasiado vertical me hace así como que estuviera lloviendo. Entonces, no quiero eso. No quiero eso. Voy a corrazo que estoy dando. Se tiene que ir un montonazo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y ahora ya lo llevo a su sitio. Esto está aquí, esto aquí. Aquí. Se me ha salido un poco. Eso, limpio. Bueno, y que vaya cayendo poco a poco. Si quiere. Vamos a ponerlo así un ratito. Es que lo que no quiero es que me haga unas líneas hacia abajo como si estuviera, fueran nubes que soltasen agua. Que se pueda hacer, que está muy bien, pero no es el momento. Bueno, pues voy a continuar y ahora voy a coger un pincel más pequeñito. Y voy a empezar. Este color no es ni siena, ni siena natural, ni ocre. Es un ocre oro de Winsor & Newton, que está muy bien. A mí me gusta. Fui una vez a comprar, me lo ofrecieron. Pero está muy bien, se lo lleva mucha gente y tal. Bueno, pues vamos a probar. Y la verdad es que es bonito. Bueno, ahora ya sí. Ahora, siena natural, agua, siena natural y mucho agua. Porque lo que quiero es que sea muy clarito al principio y luego ir bajando, subiéndole el tono. Voy a hacer una cosa que tenga una línea que no sé a qué viene. Y si la borro, ahora se borra. Pero como pase por encima del agua ya, después va a ser imposible. Estoy subiendo un poco con agua, que coja agua, que coja agua. El pincel, un pincel que absorba, incluso voy a coger un pincel más grande. Y ahora voy a ir introduciendo un poco más de color, un poco más de tono. Bajando con el ocre oro este, que está muy bien. Pero vamos, podéis usar ocre o ocre con un poco de amarillo o con un poco de naranja incluso. Me voy hacia abajo. Cojo más pigmento y menos agua. Pero veis que tengo un montonazo de agua, tengo una gota aquí para arrastrar. Yo incluso un poco más. Con una pizca de naranja. Lo mezclo todo. Para hacerlo un poquitín más potente. Sí. Porque aunque la foto es muy naranja, yo no quiero que sea tan naranja, tan brutal. Bueno. Pero enseguida, mira ahí tengo una gota que la tengo que quitar. No estoy todavía. No sé cómo seca, pero es bonito, eh. A mí me gusta. No sé cómo seca, pero es bonito, eh. A mí me gusta. En la parte de arriba. Tengo una zona más clara que la dejo puesta. Aprovechando estos colores, con un pincel que absorbe menos, voy a ir definiendo un poquitín. Poca cosa, eh. Pero los caceríos estos. Los manjas. Los manjas. Bueno, eso de momento lo voy a dejar así. Aquí tenemos un naranja. En esta casa. Aquí también hay un naranja. Un gris. Un gris más profundo abajo. Luego todo esto volveré a pasar por aquí. Si me hace falta, que creo que sí. Pero bueno, ya tengo ahí un poco de volumen. Tengo un poquito de volumen y aquí también necesito un poco de naranja. Bueno, está esto en un momento. Voy a esperar que seque esto un poquito. Voy a intentar hacer alguna cosa. Mientras, a ver qué me deja hacer. Y voy a intentar que me... Para luego, más que nada sacar un poco de textura aquí arrojando agua. Pero necesito para eso que seque un poco. Es como justo cuando se pueden hacer las coliflores, pues... Necesito que seque un poco a ver si me acuerdo. Porque me pongo con otra historia. Se me va al centro al cielo. Y se me pasa. Bueno. Pues voy a poner... Aquí tengo una montaña en el fondo. Que la haré después. Ahora voy a hacer la intermedia. Una montaña intermedia. Azul, grisáceo, violeta. Pero lo que no quiero es que... Un poco de verde incluso. A ver qué pasa. Aquí esto está todo mojado. Aquí cuidadito para no echarme en la casa. Algún punto un poco más oscuro. La esa es esta. Craven la atención. Antes importa. Dunos limpios. einfach que después deb Ret 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 gången, Cárdena 7잖아요 y les gates tiene estas metANcias Cuáles, un poco de violeta estoy intentando poner menos agua de la que tiene para que no haga coliflor bueno, vamos a dejar eso a ver como seca a ver si seca bonito o no bueno, eso de momento lo dejamos así y ahora esta zona tengo que mirar así de costado y ver si está en una fase en la que no brilla que está empezando a secar y que se ve que ya me manché este dedo bueno, fuera que decía que cuando esto dejaba de brillar lo pongo así miro desde este lado así pongo la cabecita aquí no sé si se ve o no bueno voy a tirar con este atomizador pues lo que hago es que tiro agua tiro agua no quiero que se me moje por aquí arriba pero por abajo voy a tirar agua entonces en teoría me tiene que salir como unos blancos vamos a ver que sale para sacar textura quizá tenía que haber esperado un poco más pero es que si no me termizo y es que esto hay que acabar bueno, voy a secar y continúo ahora voy a pintar estos árboles de aquí de atrás y la idea es mojar mojar un poco para que se me vayan hacia atrás para que los contornos queden pues un poco difusos en esta parte de la casa quizá quizá voy a intentar poner los contornos un poco más nítidos vamos a ver si esto seca como seca bueno voy a hacer aquí tengo un tono verdoso azulado verdoso y ahora voy a intentar hacer o poner un tono verdoso que estoy haciendo con un una tinta neutra y con un amarillo de cadmio queda un verde bonito que me puede servir si además o da un toque de azul en alguna zona vamos a ver no sé si quizá a lo mejor sea un poco demasiado amarillento eh 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 un mes amarillo un mes amarillo un mes amarillento quizá incluso un mes amarillo me come pues a nada no sabes no sabes aquí también se está secando esta zona voy a poner en alguna parte algo más oscuro para buscar hacer un poco de volumen estoy en húmedo para que todas las los contornos no sean excesivos la zona de abajo mucho más de contraste entonces hace un poco como de volumen ay o manche bueno aquí en la casa además hay bastante contraste suficiente pues yo creo que eso está bien me faltan aquí y aquí dos que están más cercanas son más oscuras además y bien vale estos verdes voy a esperar que se me sequen todos estos verdes y continúo bueno no sé qué he hecho ole 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 manchar la paleta es lo único que he conseguido es un color además que tinta un montón importante la ficción vamos a ponerle con rojo para que se vaya mezclando y ya aprovecho que tengo un tono muy oscuro para poner aquí una sombra un poco de marrón si en aquí bueno bien voy haciendo cositas poco a poco uy que azul se me ha hecho el dedo y se me ha hecho todo qué problema tengo aquí bueno a ver arbolitos arbolitos aquí las montañas se ha sacado un poco bien y voy a hacer ahora voy a aprovechar para pintar la la montaña del fondo por lo que voy a controlar aquí un poquito mira dónde está manchado y aquí es este el que está manchado por lo que mancho todo fuera nada voy a dormir de aquí voy a mojar un poco porque es donde va a ir la montaña del fondo y voy a coger un poquitín de azul un poco de cobalto que es frío para que vaya atrás pero tampoco quiero que sea tan sumamente frío entonces le voy a poner la pizca de de azul ultramar con un poco de alizarina no 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 ultramar ultramar sin más y ya aprovecho y paso por algunas partes por encima de la montaña que tengo delante entonces ahí ya tenemos dos tonos diferenciados y para comprender mejor la profundidad esa profundidad que tenemos ahí dos un poco para que no sea tan tan igual bueno que me queda esto está medio mojado todavía pues voy a poner un poco de gris hacia aquí en este tejado voy a ensuciar ahí un poquito también ensucio y levanto ensucio y levanto la parte de abajo es más gris que sea que sea y el naranja este con un poco de oro un poco un poco Bueno, sombras en estos edificios, árbol gris, con el azul ultramar y siena, y esto es más anaranjado, con nada, más anaranjado. Y aquí, es que va hacia el fondo, entonces hace un extraño ahí. Un poco de oscuro justo debajo de... Vengo en un sitio distinto donde tengo que tener el violeta ese, y me voy ahí. Es por cambiar los colores de sitio, me voy ahí y estoy todo el rato equivocándome de tono. No me gusta, me voy a subir directamente. Bueno, lo he hecho así, aquí necesito una ventana, otra ventana, y otra ventana. Y ahora voy a intentar hacer de un trazo estos dos árboles. Vamos, de un trazo. De un par de trazos. Voy a buscarme un verde que me convenza. Un pastosito, porque va a ser esta más cerca. Un poco de siena tostado, no sé si... A ver... Pumba. Se ve diferencia que es de lo que se trata. Pumba, pumba, pumba. Y ahora le meto oscuro. Oscuro a ese mismo color, o a esos mismos tonos. Le meto oscuro. Fijaros la densidad que hay aquí comparada con la que había antes. Entonces, así lo que consigo es diferenciar todos estos árboles de aquí atrás. Aquí están más oscuros. Color de alante. Y ahora, por ejemplo, por aquí, pues incluso... Esto es caligrafía. Y un poquito de caligrafía. De otro tono. Ahora se va a entregar porque tenía el pincel en la boca. Y eso... A ver si no... Cojo pintura, seco... Entonces aquí lo que hago es aprovechar... El... Estoy aprovechando el nudo, las... El grano que tiene... El papel. Papel. Es un papel tipo arches. Pero no es arches. No sé cuál es. No sé cuál es. Ahora mismo no sé si es un chino o qué... Bueno, pues yo creo que... Algún toque así y así para dirigirme... ¡Yum! 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 De la casa. Uy... Bueno, pues yo creo... Menos mal que este naranja se ha quedado fuera. Creo que está... Más o menos, aproximadamente, la acuarela está hecha. Voy a quitar estos papelitos. A ver cómo pega. A lo mejor falta algún detalle. A lo mejor aquí hay que ponerle algún tronco. Pero más o menos, la idea... Es esa. Un paisajito tranquilo y en el que se vea la diferencia de... De distancias de las distintas montañas. Jugando con el color. Y con la cantidad de pigmento. Y ya está. Esto es lo que... De momento, la acuarela es esta. Como siempre, un placer. Este es el libro, significa, que todos tienen cardiología. Lo que se vean. Lo que tried建 Authenticismo. Estáis derecho alロde. Los diferentes animales tienen un cuadro. Pero la idea��의 cuándo reen shopping. Es preocupante. Es fácil no hay Tampoco. Gracias por ver el video.